Tení que hablar del concierto No, porque no tengo ningún problema No tengo que hablar de eso Pero si tenés el playo abierto Lo único que vas a ver es el foso Vamos después de unirse a tu esposo en tu casa Si quieres te espero hasta que vayas a la mano No lo tengo Yo no tengo nada contra YouTube No es más